Hey man, esa que quiero conocerla, para que toda la noche ella conmigo pueda estar Y tú, hey, busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir Hey yo, danza, danza, guayo, 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 guayo Hey yo, danza, danza, guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Invita al combo de tus amigas, yo en la party se emprendió que va hasta el otro día Que no tenga compromisos que cumplir, que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, se hace movimiento, es lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, se hace movimiento, es lo que yo quiero Hey yo, danza, danza, guayo, 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 guayo Hey yo, danza, danza, guayo, 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 guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me pones en tensión En slow motion veo tu rostro, tarareas tus palabras Entiendo poco, no sé, de qué me hablas, pero me entono Al compás de tus palabras que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mí, que suenen todas las copas Guayando así, eso que dice, danza, danza, guayo, guayo Danza, danza, prendido, estoy de tu punani Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería mi ser daddy Síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Bailemos, hagámoslo aquí Lo que quería ya lo conseguí Tener tu cuerpo bailando así Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, 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 guayo Hey yo, danza, danza, guayo, 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 guayo Hey yo, danza, danza, guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!